¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien o por lo menos también como estoy yo, lo sé, llevo un tiempo sin subir vídeos, pero que he estado bastante liado, que algún día os explicaré por qué, quizá os lo explique, o quizá no, es por tema de trabajo, no es por tema personal, por tema de personal estoy perfecto, pero por tema de trabajo están pasando muchas cosas muy rápidas, ¡uy! ¿Qué va el vídeo de hoy? ¿Os acordáis que hace tiempo entrenando os dije, vamos, me voy a cuidar más? Pues hoy es el día de planificar ese entrenamiento, de planificar esa dieta y de cuidarme un poquito más, ¿y con quién lo voy a hacer? Pues con este señor tan majo, ojo que Rubén y yo llevamos para entrenar juntos, quizá llevamos dos años desde que nos contactamos la primera vez, y este es el año. Pero ahora se le acaba la anarquía, ahora ya va a ir más recto que... El objetivo de este año, como he dicho muchas veces, es disfrutar y no sufrir de más, entonces para eso, y sobre todo a nivel de salud, estar bien físicamente, no romperme, disfrutar de la montaña, disfrutar del deporte, aquí va a estar encargado Rubén con los entrenos y Mario con la tienda, que el objetivo es tener salud y hacer las cosas bien para poder hacer esto durante mucho tiempo. Correcto, y conciliar con mi vida. Con mi vida. Mi vida es un poco caótica y ya sabéis cómo va esto, pues poder conciliarlo todo y que no sea un agobio el deporte, sino que sea una vía de escape. Ese es el resumen, más o menos. Vale, la parte de entrenamiento la lleva Rubén y la parte de nutrición la lleva María. ¿Vamos a ver el porcentaje de alasen? Sí, un de músculo. ¿Vale? Y los pliegues, que también se puede ver la evolución de cada pliegue, y los perímetros de cintura, cadena, de brazo y de pierna. Vale, la idea es tenerlo todo controlado para que cuando veamos la evolución dentro de unos meses, saber en qué me he mejorado o en qué no he mejorado, que obviamente estará a mejorar. Mira cómo es así el cabrón. Claro, ahora voy contigo. Pues ya os digo, el objetivo principal en este tipo de cosas es cuidarse, ¿no? Aprender que tienes que entrenar bien, que tienes que comer bien, que tienes que hacer un volumen, que tienes que hacer una serie de cosas, pues para que tu cuerpo pueda seguir entrenando mucho tiempo. El objetivo es seguir entrenando, disfrutar de los entrenamientos, y bueno, ir poco a poco mejorando. Este año, como ya os he dicho varias veces, no voy a correr cien kilómetros, como mucho lo haré por etapas. Pero eso no me quita para que no vaya a hacer carreras. Haré carreras por etapas, haré alguna carrera larga, como puede ser la OCC, que son 55, pero del tirón más de cien kilómetros estoy seguro que no voy a hacer. ¿Y por qué? Porque quiero tomarme un año de disfrutar. Disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, disfrutar de los negocios y disfrutar de la montaña, que bastante estrés tengo ya, como para además meterme en el estrés que tengo que entrenar para correr un ultra. Esto lo he hablado con mucha gente, con muchos amigos, que bueno, tienes un pico en tu vida, en que estás focalizado en entrenar, en hacer una serie de objetivos, en hacer una serie de cosas. Pero llega otro momento en el que tienes que priorizar otro tipo de cosas porque quieres disfrutar. Pues posiblemente yo esté en ese momento. Que luego me caliente y me ponga a correr otra cosa, pues ya lo veremos. Pero de momento eso es lo que tengo en mente y por eso empiezo a trabajar con Rubén para mejorar poquito a poco. Que quiera entrenar contigo. Correcto. Que nos siga en arroba sanus vitae o sanus vitae.es. Eso es. Y le informamos lo que necesite. Yo voy a, Rubén, nace, San Luis Vitae, nace en Valencia, ¿vale? Y ahora están en Madrid. Entonces os voy a dejar la web de San Luis Vitae abajo. El que quiera, pues que contacte. Es decir, que vay de mi parte y os tratará bien seguro. Correcto. También como a él. Eso es seguro. Y que por si acaso no se está entendiendo bien, esto no significa que vaya a dejar de correr ni a hacer aventuras ni a hacer otro tipo de cosas. Lo que pasa es que me voy a cuidar un poquito más. Que creo que me lo merezco. Ya he esforzado mucho estos años sin mucho control y de hecho no llegué viendo el GTP. Como podéis ver el vídeo del año pasado. Así que este año he decidido cuidarme un poquito más y disfrutar un poquito más de todo esto. Que yo creo que es algo que deberíamos hacer todos. Por lo menos plantearnos cuáles son nuestras prioridades. Seguiré entrenando, seguiré corriendo en montaña. Pero quiero cuidarme y poder mantener este cuerpo para poder correr mucho más tiempo. Sobre todo también tener datos, ¿no? Eso es a lo que va el vídeo también. Saber cuál es mi peso, saber cuál es mi porcentaje de grasa, saber cuál es mi cantidad máxima de oxígeno. Todo ese tipo de cosas. Que si las controlo puedo mejorar, pero si no las controlo pues no mejoramos. Y nada más. Y aquí os incito a vosotros a que busquéis un entrenador y que os lleve pasito a pasito en las pautas reglamentarias. Si queréis hablar con Rubén, tenéis el enlace abajo o en Twitter o en Instagram, donde queráis. Decirle que vais de mi parte y nada más. Como siempre podéis comentar, compartir, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Vale. Chao, chao. 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 Chao.